ya entonces tenemos una teoría y bueno estarán escuchando al que vende fierro catre botella ya tenemos entonces miren acá vamos a ver entonces en una página nueva el concepto de trabajo mecánico entonces vamos a poner acá nuestro título trabajo mecánico abajo mecánico voy a las cuatro otra vez física no como que las cuatro físicas y ya trabajo mecánico porque se abre be doble es bien curioso esa esa nomenclatura no debería ser te casi la abreviación y son las primeras letras entonces de doble mayúscula como ven el trabajo se abrevia be doble mayúscula porque en inglés trabajo se dice work y toda esta teoría nace justamente de la primera revolución industrial que sucedió en inglaterra vamos a entrar a todos déjame ver si se unen automáticamente deben unirse automáticamente cuando se usa el mismo límite te estaba diciendo pues que trabajo en inglés se dice work entonces los que conocen inglés podrán confirmar y porque el profe porque toda esta teoría aparece primero desde un procedimiento llamado el empirismo cuando por primera vez se comienzan a construir algunas máquinas como la la de hilar la de la agricultura grande eran enormes máquinas no esos primeras máquinas que funcionaban a vapor alimentado con carbón o leña teniendo el carbón como la fuente energética en esos inicios no entonces y los primeros trenes no entonces Inglaterra comienza a desarrollar toda esa ingeniería a instalar trenes claro que le ha ayudado bastante su territorio también no prácticamente es plano Inglaterra no entonces le ha facilitado la al colocar la al colocar todas esas líneas perras y comunicar el al país al con esta nueva forma de comunicación y Inglaterra también tiene bastantes ríos o sea el a través de de la navegación también Inglaterra ha estado bastante comunicado se ha desarrollado bastante rápido no cosa que en el Perú ha sido un poco la geografía pues este en contra de esas avances desde el desde la primera la primera revolución industrial no como es la del ferrocarril no o sea el único río navegable que tenemos acá es en el Amazonas y algunos afluentes pero de ahí por el lado de la sierra casi no son navegables no todos son caudalosos no impinados o sea de navegación casi nada no y en la parte de de la de la inversión de lo de la de los ferrocarriles también ha sido prácticamente casi nulo no solamente el muy famoso tren que va de Lima a Huancayo el de Huancayo a Huancabelica el famosazo tren macho se le decía sí macho porque dice que salía a la hora salía y llegaba a la hora que le daba la gana no sé esa percepción social que tenía ese nombre no se le llamaba el tren macho y hay fotos donde sí se ha usado mucho no ahora ya el tren para transportar pasajeros ya no está funcionando para nada no solamente transporta todos los minerales que se extraen si estoy aceptando incluso estoy hablando un poquito para que no pierdan la parte medular del curso no te preocupes ya entonces toda esta toda esta teoría que vamos a desarrollar ahora esta teoría básica claro que ha avanzado más la matemática la presencia la han llevado a otro nivel ha tenido su desarrollo en la primera revolución industrial en Inglaterra ya seguro por ahí vamos a van a ustedes ver en historia universal este proceso con más detenimiento entonces tenemos una superficie superficie recuerden ya que la superficie que nosotros trabajamos ya es una superficie y un cuerpo que puede ser o bien lisos o bien rugosos eso ya lo hemos aclarado la semana pasada tenemos estas este cuerpo sobre esta superficie ¿sí? y pueden ser o lisos o rugosos ya no va a haber problema para nosotros porque ya eso lo hemos hablado ¿sí? de eso ya lo hemos tocado es indiferente ya ahí está el cuerpo en estado de reposo en estado de equilibrio estático entonces le vamos a aplicar una fuerza para romper ese estado de equilibrio ahí está esta fuerza F va a romper este estado de equilibrio ahora no necesariamente esa fuerza la puedo dibujar así horizontal puedo verlo dibujado inclinado no hay problema ahí está F entonces si logra romper su estado de equilibrio lo que le va a originar es un movimiento al bloque un deslizamiento logrando que este se desplace una distancia de F por lo tanto vamos a plantear lo siguiente la fuerza desarrolla trabajo entonces así sería W trabajo desarrollado por F es igual a fuerza multiplicado por distancia pero hay un requisito un requisito que esta F debe ser paralela a D no necesariamente del mismo sentido porque al aplicar la fuerza el desplazamiento del bloque va a ser a la izquierda disculpen como usted observa a la derecha entonces no necesariamente deben tener el mismo sentido eso ahí te lo vamos a ver F es fuerza se mide en Newton D es la distancia distancia se mide en metro y W de F que es el trabajo se mide en Joule o Joule entonces aparece una nueva unidad hasta la fecha hemos visto metro que otra unidad hemos visto hemos visto segundo hemos visto metro por segundo al cuadrado hemos visto Newton y ahora estamos viendo esta nueva unidad llamada Joule o Joule como quieren ustedes pronunciarlo bien así es ahora que pasa hay tres tres tipos de trabajo un trabajo positivo un trabajo negativo y un trabajo nulo ok ya vamos a ver entonces entonces tenemos tres tipos bueno el primero el primer tipo ya prácticamente lo hemos hablado entonces tenemos tres situaciones la primera situación es la siguiente ¿de bien? la primera situación es la siguiente un ratito voy a dibujar ahí está la segunda más acá abajito acá no más ya la segunda ahí está y la tercera un poquito abajo vamos a colocar unos bloquecitos en ambos más pequeñito ahí está uno dos un poquito más un ratito bueno ya estamos en la en la semana cinco qué rápido se ha pasado ya a ver este es el otro bloquecito y otro bloque los tres los tres bloquecitos los tres bloquecitos los tres los tres bloquesitos se están moviendo a la derecha los tres los tres estas rayitas me indican que se están moviendo a la derecha caso uno caso dos y caso tres ¿de bien? ya en los tres las fuerzas están actuando así mira en el primero de esta manera en el segundo de esta manera y en el tercero así ahí está esta es la fuerza 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 y fuerza la distancia para los tres es la misma acá va a ir la distancia D recuerden que el desplazamiento del bloque es a la derecha entonces la distancia recorrida sería a la derecha ¿de bien? entonces acá vamos a poner D acá vamos a poner D acá vamos a poner D ya y finalmente llegamos el trabajo de F en este caso será F por D o sea prácticamente como la definición misma anterior pero positiva entonces se va a conocer como el trabajo positivo positivo ¿de bien? ya en el segundo el trabajo de F va a ser también F por D o sea esta multiplicación la hago porque estoy observando que en ambos casos la fuerza es paralela a su desplazamiento ¿pero por qué positiva? porque la fuerza está a favor del movimiento ya que el movimiento del bloque en este caso es a la derecha pero sin embargo si bien acá el movimiento es a la derecha la fuerza está apuntando a la izquierda entonces tienes que ponerle el signo menos entonces esto es lo que se conoce como un trabajo negativo negativo y en el último el trabajo de F es cero nulo esto es lo que se conoce como trabajo nulo sin embargo hay movimiento el bloque está desarrollando desplazamiento a la derecha ¿y por qué es nulo? porque la fuerza es perpendicular al desplazamiento eso es la situación entonces vamos a tener tres situaciones tres situaciones ya tres situaciones en donde el trabajo puede ser o positivo o negativo o nulo o nulo ¿ok? así es bien entonces el trabajo puede ser nulo no te olvides va a depender de cómo esté graficada la fuerza ojo ¿ok? ¿listo? ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿alguna pregunta hasta ahí? vamos pregunten el tres puede repetir ya ajá sí claro esa de ahí es la la que más las otras son visuales no requiere más hay análisis ¿no? pero la la tercera la tercera es la que la que hay que entenderla un poco más ¿está bien? vamos entonces a analizar un poquito más ya está entonces vamos a hacer este detallito para la tercera hasta ahí voy a bajarlo todo esto un ratito vamos a bajarlo espérate espero que haya agarrado todo ahí está ahí está ¿eh? entonces vamos a analizar el trabajo nulo ya este mob esta flecha a la derecha mob significa que el bloque se está moviendo así este es su movimiento de bloque ¿sí? ahí está y la flecha bueno yo he dibujado esta flecha ¿no? o sea yo la he hecho ¿no? he forzado para que la teoría sea clara ahora esta flecha no necesariamente va a ser para muchos ejercicios así perpendicular pero estás observando acá claramente que el ángulo que forma esta F con con su desplazamiento de bloque es 90 grados ahí está estoy exagerando ahí el ángulo que forma F con el desplazamiento de bloque es 90 grados ahí voy a hacerlo más bonito acá por favorcito tu audio no tenemos que enterarnos de esos ruidos raros que estamos escuchando ya nuestra mente es muy imaginativa bien entonces por ejemplo ¿no? ya por ejemplo ya a ver tenemos un ejemplo así simple para que se entienda la superficie ya te he dicho puede ser lisa o rugosa en ningún momento he dicho es una superficie lisa no esta superficie que estoy dibujando incluso lo voy a hacer más sobre eso esta superficie que estoy dibujando es rugosa o lisa ya ahora si coloco un bloque sobre este mientras no interactúe una fuerza no se va no se va a mover ¿ve? pero acá voy a poner algunas cuestiones esta fuerza que estoy que estás observando va a hacer que este bloque esta fuerza va a hacer que este bloque se desplace a la derecha ¿ve? ya está ¿cuánto? digamos 10 metros voy a ponerle ahora sí completo ya mira observa observa esta fuerza igual a 20 newtons va a hacer que este bloque se desplace a la derecha 5 metros digamos ya este bloquecito tiene masa 4 kilogramos recuerda que la aceleración de la gravedad ya sabemos ya sabemos que vale 10 entonces la pregunta es hay el trabajo de la fuerza de gravedad así me pregunten en este ejemplito de acá que estoy yo dibujando en este de acá en este ejemplo ¿no? así me dicen hay usted el trabajo de la fuerza entonces ah el trabajo de la fuerza de gravedad sería pues la esta fuerza de gravedad multiplicado por la distancia ¿bien? ah entonces usted se emociona y dice el trabajo de la fuerza de gravedad sería la fuerza de gravedad como la masa vale 4 la fuerza de gravedad sería 40 por la distancia que vale 5 200 joules pero no eso estaría incorrecto ¿por qué? porque ha obviado esta cuestión del tipo 3 del caso 3 si usted dibuja la fuerza de gravedad que es como como la que la estoy haciendo ahora ahí está esta es la fuerza de gravedad ¿ve? esta flecha azul es la fuerza de gravedad y está observando que esta fuerza de gravedad valga 40 valga 50 valga etcétera está formando 90 grados con el desplazamiento del bloque el desplazamiento del bloque es estas rayitas azules ya lo voy a dibujarla desde acá está observando claramente que esta fuerza de gravedad está formando 90 grados entonces acá lo único que usted hace es el trabajo de la fuerza de gravedad simplemente es cero nulo por definición así ¿sí? listo luego tenemos el trabajo neto acá ya esto ya es más fácil entenderlo porque el trabajo neto total es igual a la suma de trabajo de todas las fuerzas ahí está el trabajo neto es igual a la suma de trabajo de todas las fuerzas claro yo he dibujado en mi teoría anterior solo una fuerza que está actuando sobre bloque pero no necesariamente usted observa acá que está actuando f1 está actuando f2 está actuando f3 está actuando y así ¿no? fn entonces el trabajo neto total es igual a la suma así miren acá lo que dice acá bien bien bacán está esto miren esta palabrita disculpe profesor una pregunta si si te escucho en las tres en el caso tres es decir que siempre la ecuación cuando nos venga así va a salir cero claro ajá nulo siempre va a ser siempre va a ser nulo con una ecuación así va a ser nulo de todas formas así cualquier fuerza cualquier fuerza que sea perpendicular al desplazamiento del bloque su trabajo es cero no necesariamente la fuerza de gravedad cualquier fuerza de todas formas de todas formas será cero ya no cero no va a tener este cálculo que he hecho acá esto de acá está de más esto de más x x x esto de acá gracias ya así es así es gracias muy bien entonces volviendo a lo que se estaba respondiendo el trabajo neto es la suma de trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo estas fuerzas anteriores de las que yo he hablado son fuerzas constantes que pasa si la fuerza es variable simple el trabajo se calcula área bajo la gráfica acá está bien el trabajo de una fuerza variable casi siempre te van a dar una área un gráfico y entonces va a ser igual área bajo la gráfica bueno esto de acá no es necesario porque es prácticamente de lo anterior y tenemos también el tema de potencia mecánica potencia mecánica bien ya esto es algo más como razonamiento matemático ya no tiene mucho que ver con la física solo algunas cositas ¿cómo se calcula la potencia mecánica? acá está trabajo W entre T que es tiempo y la unidad del trabajo era Joule y del tiempo segundo va a aparecer una nueva unidad Watt Watt es una nueva unidad que estamos aprendiendo y no se usa mucho este HP ya normalmente los autos vienen pues en función de esta unidad inglesa HP esta es la internacional W ya esto es un poco caballo fuerza este ustedes saben por inglés caballo se dice ¿cómo es ese caballo? fuerza es power algo así ¿no? o potencia ¿cómo es caballo? en inglés por favor horse así es gracias hay horse power ese HP Nicole no para nada tiene que ver el trabajo positivo y el trabajo nulo otra vez retrocedo no hay problema miren ustedes voy a alejar la miren el el trabajo positivo miren ahí está el trabajo positivo el trabajo positivo se parece a la definición de trabajo en general pero el trabajo positivo nada tiene que ver al trabajo nulo esto es un ejemplo en sí la teoría del trabajo nulo es esto de acá esto de acá voy a incluso voy a juntarlo ya y alejarlo un poquito del ejemplo este es el trabajo nulo la 3 miren cómo he dibujado la flecha de B F en el trabajo nulo y miren cómo he dibujado la flecha en el trabajo positivo así es absolutamente nada se confunde no no necesariamente la fuerza de gravedad siempre va a originar el trabajo nulo no este es un ejemplo nada más en ejercicio donde la fuerza de gravedad desarrolla trabajo puede ser positivo o negativo por ejemplo cuando un cuerpo es desplazado verticalmente puede ser hacia arriba o hacia abajo ya la fuerza no va a ser perpendicular al desplazamiento para nada solamente en esta situación el ejemplo que yo he hecho hay nada más nada más hay que analizarlo esto de acá arriba si es general estos tres que están viendo la pantalla estos tres casos estos tres casos ¿qué manda acá profe? observemos el F ahora profe pero ahí usted ha puesto F claro recuerde que usted de repente en algún ejercicio tiene que hacer el DCL y el DCL ya vamos a repasarlo si requiere el ejercicio de mención y otra vez normalmente en trabajo ya te dan más fuerza hay que observar si es paralela que puede darse a doble opción paralela a favor del movimiento originando un trabajo positivo paralela al movimiento pero en sentido opuesto originando un trabajo negativo o perpendicular al desplazamiento originando un trabajo nulo hay que observar eso ahora no siempre el bloque se va a mover en forma horizontal puede ser inclinado puede ser vertical etcétera bien volvemos con potencia estábamos hablando de que HP bueno si algún ejercicio lo requiera ya sabemos horsepower así es y acá tenemos ya lo último es la eficiencia o rendimiento de una máquina tenemos acá un motor tenemos acá un motor donde se le va a entregar una potencia P potencia entregada necesariamente va a haber una pérdida una pérdida porque todo equipo se calienta profe mi celular es de última generación está bien pero si o si se va a calentar si o si se va a calentar por el uso en algún momento entonces hay una necesariamente puede ser mínimo pero hay una pérdida una pérdida y lo que va a resultar va a ser una potencia útil que es la que hace el trabajo entonces clásico potencia entregada es igual a potencia útil más potencia perdida esta ecuación es una especie de la observación nada más de lo que sucede en el funcionamiento de un motor esta pérdida la pérdida es en forma de calor ojo entonces al dividir yo la potencia útil entre la potencia entregada voy a encontrar una definición llamada eficiencia que siempre se entrega en porcentaje por eso aparece el 100% suponte que esto de lo útil suponte nomás fuera 20 y la potencia entregada fuera 80 joules disculpa watts 20 watts 80 watts entonces tú como calculas la eficiencia divide bueno 20 entre 80 divides y te sale 2 entre 8 mitad un cuarto un cuarto es 0,25 esta es la potencia profe tiene unidad no así no pero así no se entrega entonces se entrega mejor por 100% y un cuarto por 100 es 25% es la eficiencia de la máquina es la eficiencia de la máquina no tiene unidad es la eficiencia es adimensional sin dimensiones sin dimensiones ¿bien? entonces tenemos nosotros dos cositas acá con respecto al trabajo neto total no hay problema porque la suma de trabajo ya hemos repasado con respecto al trabajo de una fuerza variable entonces ahí siempre te van a dar esto se me ocurre trabajo mecánico voy a abreviar ahí trabajo de una fuerza variable esto voy a bajarlo de una fuerza variable o sea siempre va a aparecer una gráfica creo que es la primera vez que hablamos la palabra gráfica en física ya esto va a estar F y esto va a ser la posición entonces ¿cuál es la gráfica? la gráfica es esto digamos me sale esta recta eso lo que acabo de hacer de color rojo es la gráfica de la fuerza versus la posición vamos a poner acá todas las palabritas que intervienen F fuerza espérate un ratito F fuerza ya sabes que se mide en newtons fuerza y X es posición cambia al nombre de distancia ya entonces ¿cómo hay el trabajo de F? área bajo la gráfica así se conoce área bajo la gráfica o sea esa recta de color rojo que he dibujado ¿bien? ya por ejemplo si yo quiero hallar el trabajo desde la posición cero hasta la posición diez digamos esto está en metros ¿sí? y para la posición cero observe por favor va a tener la fuerza de esta magnitud ahorita voy a colocar unos valores acá cinco newtons cinco acá vamos a medir en newtons ¿ya? y acá le vamos a poner veinte ya está entonces le voy a poner cinco ¿cuál es el área bajo la gráfica? observe el área bajo la gráfica si la flecha roja es la gráfica el área bajo la gráfica se entiende estas líneas de color amarillo estas líneas de color amarillo van a representar el área bajo la gráfica ¿ve? estas líneas de color amarillo entonces voy a construir una figura geométrica que ahorita te voy a preguntar ¿qué figura geométrica es? y ¿cómo se calcula el área? y esto ya es como una especie de cultura de matemática de saber calcular el área de esta figura geométrica ¿qué figura geométrica es? por favor roya amarillo incluso voy a hacer ¿paralelogramo? no trapecio trapecio así es ¿cómo se calcula el área de un trapecio? el área de este trapecio no se me suma por la altura ¿se me suma de qué? de los lados lado mayor base no, no tiene sus palabritas por favor sea un poquito más específico ahí te voy a calcular entonces el área de este trapecio el área de este trapecio se calcula base menor más base menor más base mayor sobre 2 sobre 2 por h bueno al cuadrado por h nada más nada que al cuadrado así nomás es profe ¿cuál es la base menor y cuál es la base mayor? ah ya vamos a subrayar en la figura de negro lo que es la base menor que sería esto de acá ojo y esto de acá sería la base mayor esto otro esto otro sería la base mayor profe ¿cuál sería quién haría el papel de la altura? esto de acá espera está saliendo mal esto de acá haría el papel de la altura a ver ¿cuánto vale la base menor? a ver vamos a ver la base menor a ver quién se da cuenta ¿cuánto vale la base menor? ¿cuánto vale la base mayor? ¿y cuánto vale la altura? la base menor 5 la base mayor 20 y la altura 10 entonces el área sería 5 más 20 entre 2 por 10 ¿cuánto me sale esto? esto me sale 125 ¿está bien? 25 por 5 125 ya entonces el trabajo de F saldría 125 yunos entonces ¿cómo la matemática ¿cómo la matemática se involucra con la realidad? porque el trabajo puede ser de alguna persona que intente empujar un objeto por ejemplo un rato y un rato un rato un rato un rato ¿sí? ¿sí? Gracias. ¿Ven el objeto? Ahí está, ¿no? En mi mesa. Vean la pantalla. Voy a dejar de compartir. Vean la imagen. Ahí está. Ahora, este objeto, este recipiente. Ahora sí lo ve mejor, creo. Ahí está. Entonces, si yo logro desplazarlo. Espera, voy a quitar la pizarra. Tengo un montón de cosas. Ya, ahora sí. Ahí está. Si yo logro desplazarlo, estoy desarrollando trabajo. ¿Está bien? Ya. Pero yo lo puedo desplazar esta primera parte lentamente y esta última parte más rápido. Entonces, el trabajo que desarrolla mi brazo es variable. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese trabajo? Matemáticamente, como han visto, el área bajo la gráfica. ¿Ven? Y en la cosa de cuando la fuerza es constante, entonces el trabajo simplemente se calcula fuerza por distancia. Ya. A ver. Este trabajo también puede ser vertical. Mira, mis brazos. Ya. Ya. Si no más, ya. Este brazo hace que este bloque se desplace en forma vertical. ¿Ves? Hacia arriba. O sea, tengo la suficiente fuerza como para superar a la fuerza de gravedad de esto de acá. ¿Ves? Desde acá. Por ejemplo. Escúchame. Si yo lo logro subir, el trabajo de la fuerza de gravedad será positivo, negativo o nulo. Nada más. Repito. Voy un poquito a alejar esto. Si yo logro que este bloque suba, que este objeto suba. Yo estoy preguntando. ¿El trabajo de la fuerza de gravedad de este objeto es positivo, negativo o nulo? ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque hace un momento yo hice un ejemplo de que el trabajo de la fuerza de gravedad sea nulo. Pero ahora yo el objeto lo estoy moviendo en forma vertical, hacia arriba. Y estoy preguntando en forma subjetiva, nada más. No hay cálculo. Si el trabajo de la fuerza de gravedad, en este ejemplo que ustedes están viendo, es positivo, negativo o nulo. A ver. ¿Qué dicen? Nulo. ¿Qué dicen? ¿Nulo? Profesor. ¿Puede escribirlo? ¿Puede hablarlo? No, no hay problema. Sí, dime. Profesor, usted dijo que la fuerza, si es nula, debe ir hacia abajo. ¿Es igual que vaya hacia arriba, igual la podemos decir que es nula? No, no. En un momento yo he dicho que para que sea nulo, la fuerza tiene que ir hacia abajo. No. Esa no era la definición pura. En el ejemplo que dio. En el ejemplo que dio, sí, era hacia abajo, así es. Pero el desplazamiento no era como este desplazamiento, vertical hacia arriba. Del bloque. Ah, sí. Ah, ya entendí. Ya. Ahora, la pregunta es, si este objeto con mi mano hago que suba, que suba, yo estoy preguntando, no el trabajo que desarrolla mi mano, mi músculo, mi esfuerzo, sino el trabajo de la fuerza de gravedad. Este objeto tiene fuerza de gravedad. Digo, sí. Mira. Tiene fuerza de gravedad. Si no tuviera fuerza, quedaría ahí como digamos flotando. Pero sí tiene, mira. A ver qué dicen. Voy a leerle. A ver qué nos dice Carla. A ver, famosa. Ver esto. A ver, Carla. Un ratito. Ya. A ver. Nicole. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué esta paralela? Pero en sentido en contra. Ah. Muy bien, Nicole. A ver, Carla. no, no es nulo no, pues, esa es una pregunta milagros el trabajo de la fuerza de gravedad en este ejemplo es negativo ¿está bien? si la fuerza de gravedad representa este lapicero su puntita, la flechita hacia abajo mira, esta sería su gráfica ¿verdad? entonces cuando yo subo hacia arriba ¿hacia dónde está mirando la fuerza de gravedad? hacia abajo, ¿cierto? o sea, está en contra del desplazamiento, paralelo y en contra del desplazamiento paralelo, porque este es vertical y la fuerza de gravedad es también vertical negativo, paralelo y en contra del desplazamiento el lapicero está que va en contra de la fuerza que usted está haciendo hacia arriba así es exacto vamos a volver a nuestra pizarra ya listo bien, entonces un poquito hemos aclarado eso que quede bien, bien y vamos a continuar vamos a continuar ya a ver con respecto a la potencia vamos con respecto a la potencia la potencia es más rápido ya tenemos un motor un rato con respecto a la potencia tenemos lo siguiente miren ya bien entonces tenemos a la potencia potencia mecánica nada más potencia rápidamente ya potencia abreviamos P la potencia se mide trabajo entre tiempo W es trabajo se mide en Joule T es el tiempo se mide en segundo la potencia se mide en Watt W James Watt también fue un físico que participó en la mejora del del tren a vapor del tren a vapor que se movía con cargón por eso y el James Preco Joule encontró el equivalente mecánico del calor por eso aparecen sus nombres en la historia de la física como la como unidad de estas magnitudes todos estos en la primera revolución industrial entonces esa es la por eso de ahí nace pues todo eso y ese es un contexto físico nada más pero hay un contexto social en esa en esa revolución industrial bien ya entonces tenemos un motor tenemos un motor un motorcito entonces por acá adentro una potencia entregada se calienta el motor hay una potencia perdida y por acá sale una potencia que es la que desarrolla trabajo entonces la potencia entregada es la potencia perdida más la potencia ¿cómo se define la eficiencia? n potencia útil entre potencia entregada multiplicado por cien por ciento la n no tiene unidad es adimensional bien veamos entonces por acá los ejercicios ahora sí acá vienen más aclaraciones en el aspecto teórico y práctico vamos a ver bueno la primera está bastante simple ¿cuánta es la respuesta? la primera está bastante simple ¿cuánta es la respuesta? 200 200 así es 200 200 200 200 así es muy bien porque es una simple ecuación ¿no? no está haciendo más que uso de la fórmula trabajo igual fuerza por distancia ¿no? creo que te piden acá me piden ¿qué fuerza? entonces la fuerza sería trabajo entre la distancia el trabajo según el dato es 2000 joules y la distancia 10 nada más 200 bien la número 2 la número 2 a ver ahí hay un distractor ¿ah? si puedes llegar hay un distractor 5 metros 5 metros ¿quién habló? yo profesor Carla Carla a ver otro otras respuestas mira ahí está la E la E ya no pero la 2 estoy preguntando ahora así es muy bien Carla entonces 5 metros esto de acá es un distractor el de 10 kilogramos juega como un distractor acá lo único que es igualito que el anterior te piden la distancia sería trabajo entre fuerza el trabajo dice que es 1000 y la fuerza es 200 entonces sale 5 metros así es ¿bien? para nada juega ahí la masa la masa de 10 kilogramos para nada para nada interviene en la solución o sea hay que asumir ahí que el desplazamiento del bloque es horizontal no es muy preciso pero hay que asumirlo si no ya vendría otra cuestión y todo esto se va a alargar bien vamos a la número 3 dice un bloque de 80 newton se levanta verticalmente justo lo que estábamos hablando en el ejemplito ahí está en el ejemplito un bloque de 80 newton se levanta verticalmente con velocidad constante de 3 metros a una altura de 6 metros y acá debe ser así por favor yo creo que acá debe ser a velocidad constante de 3 metros por segundo ya acá por favor corregimos corregimos acá 3 metros por segundo a una altura de 6 metros ¿cuánto trabajo neto se realizó? creo que lo tienen como una propiedad no, no, no no sale la E la 3 no sale la E a ver déjame déjame ver déjame ver acá lo debes tener como una propiedad a ver vamos a ver mira, mira acá está el trabajo neto la teoría no, no lo han puesto ya entonces te lo voy a decir como teoría ya cuando el bloque se desplaza a rapidez constante escuchen tal como dice que alegría cuando el bloque se desplaza a rapidez constante a velocidad constante lo voy a subrayar bien el trabajo neto es cero es decir ya una definición no, no lo han puesto ahí ojo entonces independientemente de cómo sean las fuerzas tal que estas hacen que el bloque se desplace a rapidez constante el trabajo neto es cero ¿por qué? porque para que se desplace a rapidez constante las fuerzas entre sí se anulan todas entonces no hay fuerza resultante por lo tanto no hay trabajo resultante o trabajo neto o trabajo total esa es la definición bien ahí no hay que hacer más cálculo solamente leerlo dice dos cositas primero que va velocidad constante y segundo que el trabajo neto tienen que ir los dos los dos los dos entonces su trabajo neto sería cero bien vamos con la cuatro un cajón debe moverse dos metros sobre una mesa jalando por una fuerza ajá ahora sí entramos ya un cálculo más elevado pero profe tú no me has enseñado cuando la fuerza forma un ángulo no es necesario si bien ahí en tu hoja o en unos libros está la fórmula para aplicar pero van a ver que no es necesario simplemente hacer caso a lo que uno le ha planteado y ponerse en esa situación y algunas cositas adicionales ya ahí tenemos la superficie bien claro dice acá sobre una mesa bien es más acá firma con la horizontal entonces la superficie es horizontal voy a colocar sobre él un bloque muy grande ahí está listo un cajón este de acá de color azul debe moverse dos metros sobre una mesa jalándolo con una fuerza de 10 newtons que forma 37 grados voy a dibujar la fuerza un momento esta fuerza que forma 37 grados con la horizontal esta es la horizontal la que he trazado y esto es lo que se va a desplazar el bloque ahí está listo este es su disco voy a completarlo ahorita lo que se va a mover así a la derecha y ahora sí voy a colocar lo que falta bien el cajón debe moverse dos metros entonces la distancia por acá será dos metros sobre una mesa jalándolo con una fuerza F igual a 10 newtons listo que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal encuentro el trabajo que efectúa dicha fuerza me piden el trabajo de F esto es lo que me están pidiendo entonces en ninguna parte de nuestra teoría volvemos a nuestra teoría miren miren donde está vamos a abrir nuestra teoría acá está voy a ir a la primerita esta es la teoría esto de acá esto de acá nuestra teoría vamos a sacar esto lo que yo quiero primero lo voy a unir control C y lo voy a llevar a mí acá acá voy a poner mi teoría mire 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 compara ve compara desinclinada esta es horizontal ¿está bien? ya entonces ¿cómo hago? o sea esta es la que manda ¿no? esta de acá abajo la que manda ¿cómo hago para que esta fuerza esté como esta? porque esta esta que es paralela desarrolla trabajo acá lo dice voy a descomponer la fuerza dice esa fuerza F10 se va a descomponer en dos observe una de esta manera ahí está y otra de esta así vertical es como que esa flecha azul se parte en dos como que lo agarras de la cabecita y lo abres y se va a partir en dos esas dos flechas rojas entonces tú tienes que calcular cuánto vale esta F muy grande a ver ¿quién me dice cuánto vale esta Fx? y esta Fy vamos esto te va a llevar a resolver un triángulo pues vamos a resolver el triángulo por acá a ver este no es un triángulo rectángulo esto ya deben saberlo bien conocido primera y última vez esta hipotenusa vale 10 este ángulo vale 37 grados por lo tanto el de acá arriba es 53 ¿cuánto valen estos otros catetos? a ver ¿cuánto valen estos catetos? estos catetos de acá ¿cuánto valen? ¿cuánto valen cada sencillísimo y eso siempre va a aparecer por favor una y otra vez ¿no? ¿no sabes cuánto valen esos catetos? ¿aló? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? uy sí te escucho ¿cuánto valen esos catetos? catetos adyacentes sí, sí claro pero ¿cuánto valen? si la hipotenusa vale 10 y los ángulos valen 37 53 2,5 y 5 no no 6 y 8 profe muy bien al menos alguien salve salve el día de verdad ¿cómo van a inserir otro valor? eso es eso es de ahí y grábenselo en la mente grábenselo en la memoria haz un triángulo y ponlo en una hoja y pégalo en tu cuarto en la pared en tu frente en el escritorio no sé dónde estés porque ese ese triangulito que ves ese va a dar una y otra vez vuelta 6 y 8 exacto 6 y 8 siempre y si fuera 100 sería 60 y 80 y si fuera 50 la hipotenusa 30 y 40 si fuera este 5 3 y 4 o sea esos siempre van a estar ahí ¿por qué sería ese múltiplo de 5? nada más está multiplicando por 2 los catetos que son 3 y 4 van a ser este multiplicados por 2 esto va a ser 6 acuérdese y esto de acá va a ser 8 este fx se va a descomponer en 6 y este fy vale 8 entonces el trabajo de f simplemente va a ser fx por la distancia no toda la fuerza de acá el f10 va a ser trabajo solamente la que es paralela al desplazamiento esta fy por ser perpendicular al desplazamiento no desarrolla trabajo esta fy entonces por eso el trabajo de f solamente es fx fx 6 multiplicado por 2 la respuesta te va a salir 12 joules ¿sabes? bien bien como estoy aplicando la definición acá parto este f10 en dos fuerzas una paralela al desplazamiento que es la que desarrolla trabajo vale 6 y la otra perpendicular al desplazamiento que no desarrolla trabajo y acá el desplazamiento es así como el puntero que está saliendo es horizontal tal como me dice el ejercicio entonces la única que desarrolla trabajo y positivo sería fx y esta otra parte de f10 es 8 ojo no desarrolla trabajo ¿ven? esta otra componente así está mejor dicho no desarrolla entonces así se parte f10 no así se descompone vectorialmente f10 eso sería lo más correcto bien claro que por ahí vas a encontrar pues ¿no? o sea en algunos textos vas a encontrar profe pero el trabajo de f también se puede calcular f coseno de alfa por la distancia ¿sí? f vale 10 coseno de 37 por la distancia que vale 2 10 coseno de 37 ahí lo tienes 4 quintos multiplicado por 2 ¿no? o sea quinta 1 quinta a ver coseno de 3 ¿cuánto es coseno de 37? 8 quintos 4 quintos ¿no? por la distancia que vale 2 ah no no estoy colocando mal acá acá no es 6 ¿no? el de acá es 8 al revés lo estoy colocando este de acá es 6 el vertical que sería por acá es de 6 y el otro es 8 8 por 2 16 ya acá también sale quinta 2 2 por 4 16 así es estoy colocando mal esto claro porque es que el que se lo pone a 37 es 6 acá arribita estaría 53 que sería fx que sería 8 disculpe bien sale lo mismo ¿no? pero yo más voy a inclinarme por esta por esta opción por esta opción si gustas también lo puedes hacer de esta manera ya lo tienes ahí creo que en el texto también lo ponen con ese ¿pueden minimizar profesor? sí sí bueno la otra parte creo que ya lo tienes ahí está las dos opciones ¿listo? un ratito por favor gracias gracias Gracias. Ya volvemos. Gracias, gracias, gracias. A ver, a ver, un rato. Compartir, ya está. Ya, vamos a compartir. La pantallita otra vez, la tesarita. Ya, entonces ya tenemos el análisis del trabajo. Vamos a ver entonces otro ejercicio por acá. Estamos por acá, ¿no? Vamos a ver, en la 5, un muchacho tira un bloque de manera que este se deslice sobre el suelo con velocidad constante. Si la fuerza de rozamiento entra entre el objeto, ya ves, eso nos está hablando, la 5 y la 6 vamos a tener que hacerla porque eso nos va a ayudar a tener más claro eso de la fuerza de rozamiento. Ya, y a ver, vamos a sacar la otra parte. Ahí está. Ahora sí, ya vamos a ver. A ver, vamos a ver qué dice la 5. Dice, un muchacho tira un bloque de manera que este se deslice sobre el suelo a velocidad constante. Está diciendo a velocidad constante. Si acá te preguntan el trabajo neto, ya sabes que es cero, pero no te preguntan eso. Dice, si la fuerza de rozamiento entre el objeto y el suelo es de 20 N, entonces, ¿qué trabajo hará el muchacho para moverlo en 5 metros? Entonces, más o menos el gráfico sería así, mira, más o menos el gráfico sería así. Tengo acá una superficie horizontal rugosa y tengo un bloque. Ahora dice, un muchacho tira un bloque de manera que este deslice sobre el suelo. Me está diciendo que acá hay una persona que está jalando a este bloque. por una cuerda, algo así, con una cuerdita. Y acá hay un jovencito, ¿no? que está jalando al bloquecito. Ahí está. Ya. Pero este bloquecito se va a mover con velocidad constante. V, C, T, E, es velocidad constante. ¿Bien? Ya está. Sin embargo, hay una fuerza de rozamiento. Quiere decir que estas superficies son rugosas. Ambos, bloque y superficie, son rugosas. Ya está. Y esta fuerza de rozamiento, vamos a ponerlo por un costado, FR, es FK, ¿no? Porque hay deslizamiento. Entonces, se llama fuerza de rozamiento cinético. Entre el objeto y el bloque y el suelo es 20 newtons. ¿Qué trabajo hará el muchacho? Me piden el trabajo de la persona. Le voy a poner el trabajo de F, ¿no? Para moverlo 5 metros. Entonces, lo que se está desplazando este bloque es 5 metros. ¿Sí? Ya está. Listo. Ya. Entonces, si tú dibujas, las fuerzas que actúan sobre el bloque serían, primero, estaría esta fuerza F, que es la del muchacho, que hace que el bloque se desplace a velocidad constante. Y segundo, la fuerza de fricción cinética, que es paralelo a la superficie y en sentido opuesto. FK. ¿Ven? Pero como se mueve a velocidad constante, acá lo tienes, entonces, F va a ser igual a FK, porque hay un equilibrio cinético. Eso ya es de estático. Listo. En módulo. Y este FK vale 20. Por lo tanto, F sería igual a 20. Entonces, si tú quieres el trabajo desarrollado por F, sería F por distancia. F vale 20, multiplicado por la distancia que vale 5. Esto me va a salir 100. O sea, acá no hay nada complejo, ¿no? Lo teórico podría hacerse un poco, un poco, este, complejo, digamos, ¿no? Pero estamos justamente trabajando este ejercicio para que se entienda. O sea, ahí está, este muchacho, jale este bloque, pero acá está el truco, mira acá, acá. Por algo te dan VCT. ¿Cómo ahí es el trabajo de este F? Como es VCT, va a ser igual a la fuerza de fricción cinética. Aparte de estas dos fuerzas que yo he dibujado, una que es de parte de la persona que jala este bloque, y otra la fricción cinética, ¿habría que dibujar otras fuerzas más? Por supuesto que sí. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué fuerzas faltan dibujar en ese gráfico, en ese ejercicio? De gravedad. La gravedad y cuál más. La normal. La normal. Como ambas son perpendiculares, no realizan trabajo, ¿ve? Tanto la fuerza de gravedad, voy a ponerlo un poco más grueso. Esta es la fuerza de gravedad, como observa usted, es perpendicular al deslizamiento, y esta normal, también es perpendicular al deslizamiento, al desplazamiento de bloque. No realizan trabajo. No realizan trabajo para nada. Para nada. Entre ellas es más, se anulan. Y acá no me dan la masa del cuerpo para nada. Es innecesario, y por eso no las he dibujado. Sin embargo están. Pero para la resolución de ejercicio, no son necesarias. Basta con los datos que me han dado. Nada más. Entonces... Sí, te escucho. ¿Por qué lo igual a F con FK? No sería... Por lo que estoy subrayando. No sería cero. Por lo que estoy subrayando. No, por eso... Por eso... Cuando usted igual no sería cero, y el bloque no se está... Cero es el trabajo neto. Lo he dicho hace un momento. No el trabajo de F. He dicho trabajo neto. En ningún momento he dicho trabajo de una fuerza. Si la velocidad es constante, el trabajo neto es cero, por definición. Pero acá me... ¿Ah? No, pero usted está poniendo F igual a FK. Así es. Está cierto. Acá al costado dice equilibrio cinético. Pero si usted igual es... Ajá. Equilibrio cinético. Pero por eso... Si a F lo está igualando... No hay por eso. El movimiento del bloque no sería nulo. No, no, no. Estás confundiendo. Miren. Estás confundiendo. Es que acá hay una cuestión. Miren. Estás confundiendo. Te estás cruzando. Miren. Ya. Equilibrio... Tiene dos tipos. Vamos a aclarar. Equilibrio estático. Ya. Ahí. Ahí. Hay un vacío teórico. Por eso sucede eso. Ya. Vamos a poner. Equilibrio estático. Y equilibrio cinético. En equilibrio hay dos tipos. Equilibrio estático. Y equilibrio cinético. Ya. Cuando digo equilibrio, normalmente la percepción es este primero. Que es reposo. Sí. Tú ves un cuerpo parado. Un cuerpo quieto. Ese es equilibrio. Sí. En reposo. La fuerza resultante es cero. Equilibrio cinético. Es más. Puedo decir acá equilibrio estático de traslación. Así voy a poner. De desplazamiento. Para de repente ser más específico. De traslación. Porque para mí hay rotación. Traslación. A ver. Espérate. Miren. 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 Traslación. Traslación. Y acá igual. Equilibrio cinético de traslación. Ya. Este estábamos acá. Acá no es reposo. Es velocidad constante. Velocidad. Un ratito. Por eso como va. No se olvide ya. Constante. Y también la fuerza resultante es cero. No la fuerza. No una fuerza. Sino la fuerza resultante. Que es la magnitud. De todas las fuerzas. Se van. A hacer cero. O en otras palabras. Estas fuerzas entre sí. Se van a anular. Se van a anular. Bien. Así es. Estoy diciendo. La fuerza resultante. Cuando hablo de la fuerza resultante. Vamos al ejercicio. Acá está. La fuerza resultante. No se refiere a esta fuerza. A esta F nomás. Ni a esta FK. Si no se refiere. A la fuerza en total. Entonces. ¿Cómo se obtiene. La fuerza resultante acá. Y si es cero. A F. Menos FK. Es igual a cero. En otras palabras. F. Es igual a FK. Bien. Entonces. Por acá. Si tú quieres. Puedes decir. Ah. ¿Cómo se obtiene acá la fuerza resultante? Como hay equilibrio cinético. ¿Cómo se obtiene acá la fuerza? O mejor dicho ya. Si está en equilibrio. Las fuerzas. O la suma de fuerzas. Que apuntan a la derecha. Es igual a la suma de fuerzas. Que apuntan a la izquierda. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. No es que velocidad constante. Es equilibrio cinético. Acá lo hemos subrayado. ¿Quién está ahí apuntando a la derecha? F. ¿Quién está apuntando a la izquierda? FK. Son iguales. Parece lo mismo. Eso se llama equilibrio cinético. Profe. ¿Pero hay movimientos? Sí, pues. Pero ese movimiento. Es a rapidez constante. Y por definición. Es equilibrio cinético. Otra cosa. Es que se mueva con aceleración. Ahí ya no hay equilibrio. Ya hay fuerza resultante. Por lo tanto. Esa le origina una aceleración. Ese hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Sí. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, cuando tú estés en una combi, vas yéndote a Ica. Y ahí hay tramos largos. No sé si alguien habrá hecho eso. Sí. El que se viene de Ayacucho a Lima. Entra a la Panamericana Sur. Y llega en un momento por la Panamericana a tramos rectos y largos de esta carretera. Y prácticamente el chofer va a velocidad constante. No creo que 80 kilómetros por. En ese pequeño intervalo de movimiento, ese equilibrio es cinético. Y la gente por dentro, no sé si has notado, normal, está sentada, leyendo, no sé, escuchando, durmiendo. O alguno se para, va al baño. Pero no requiere más esfuerzo que el propio sumúsculo. Es como que entre comillas el carro estuviera en reposo. Porque no hace. Pero, ¿qué pasa si frena bruscamente el chofer? Ah, entonces ya está rompiendo ese equilibrio cinético. Porque la velocidad, digamos de 80, va a bajar rápidamente 70, 60. Porque tiene que parar. Seguro adelante hay un carro estacionado. No sé, una persona se cruzó rapidísimamente. Y toda la gente, ¿qué pasa? Comienzan a... Bueno, al menos los que están sentados, tal vez no sienta mucho el efecto. Pero sí sienten un, por inercia, un deslizamiento hacia, en la dirección del movimiento que tenían. Y seguro algún distraído que estaba caminando por el pasillo. De repente, si no reacciona rápidamente y se agarra de algo, va a caerse al suelo. Y probablemente se golpee, no sé, la cabeza, etc. Entonces ahí ya existe fuerza resultante. En cambio, en el equilibrio cinético no hay fuerza. Mira, miren lo curioso acá. Mira, ve, esto. Sin embargo, acá se mueve, pero velocidad constante. Acá no se mueve, miren. Pero miren esta fuerza resultante igual cero. Bien, espero con eso haber aclarado, ¿ah? Con el ejemplo. Continuemos. Continuemos por acá. Bien, vamos a la número 6. Ya, la número 6 también tiene rozamiento. ¿Cómo sabes, profe, que tiene rozamiento? ¿Alguien me puede decir cómo sé, sin haberlo leído, que tiene rozamiento? ¿Por la U? Exacto, por la U. Por esta de acá. Bueno, después ya lo lees. Ahí te dice, ¿no? Si el bloque se desliza, mira, mira, otra vez a velocidad constante, dice acá, mira. Ya tienes cierta experiencia. Ahí era el trabajo de rozamiento hacia el cuerpo. ¿Ya cuánto sale, ah? Eso sí lo puedes hacer. Espera unos minutos. ¿Cuántos? 600. 600. 600 Yul. Casi las ciertas. Casi las ciertas. Casi, casi. Menos 600 Yul. No, no me hables así despacito, ni te escucho. Hola, fuerte. Menos 600. Menos 600. Eso, eso. Menos 600. Menos 600. Se dieron cuenta, ¿no? ¿Por qué menos? No puedo hablar. Menos 600, exacto. Menos 600. Sí, sí. Porque la fuerza de rozamiento no origina movimiento, ¿ah? No, 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 no. Es una fuerza externa. En este caso, este 60 es el que le da movimiento, le da deslizamiento a este bloque. El bloque va a comenzar a deslizar así, esta rayita. Mira. Uh, ¿qué pasó? Ups. No, no, no. Estas rayitas ya me indican que el bloque se va a mover a la derecha, ¿eh? Y en esa interacción aparece la fuerza de rozamiento, que se dibuja así, como esta flechita azul, en paralelo y en sentido opuesto al deslizamiento. Pero esta fuerza de rozamiento cinético, esta Fk, va a ser igual a 60. Por la razón, velocidad constante, equilibrio cinético. Y el trabajo de esta Fk, que es lo que me piden calcular, es Fk por el deslizamiento, o por el desplazamiento, o por la distancia. O sea, 60 por el desplazamiento. Ojo, pero el desplazamiento es hacia la derecha. Vamos a ponerlo acá, incluso un poquito para aclarar. Acá nomás, una letra chiquita nomás allá. Ahí, listo. Ese es el desplazamiento que dice que vale 10 por 10. Así es. Esto te va a salir 600. Pero observamos que la Fk está en contra del deslizamiento, o sea, le asignas el menos. Esa es la razón. Miren ese detallito, y está bonito el ejercicio, ¿no? Ese detallito, es muy parecido a la anterior, pero ese detallito, ¿no? En el ejercicio anterior me piden el trabajo de esta fuerza de acá, del muchacho. Ahora me piden el del otro. Pero son iguales por la palabra que dice, velocidad constante. Segundo, no te olvides que también, cuando me digan velocidad constante, el trabajo neto vale cero. Listo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya está. En la número 7, ve una gráfica. Ahí está. Vamos a sacar la gráfica. Ya sabes. ¿Cuál era el truco acá? La palabrita que quieren oírme, oídos, cuál sería para resolver un ejercicio con gráfica? Área. Área bajo la gráfica. Área bajo la gráfica. Exacto. Área bajo la gráfica. Muy bien. Muy bien. Vamos a sacar la gráfica, nada más. Esto es la gráfica. Bueno, en realidad la gráfica es... Ahorita lo voy a señalar de rojo, ¿ya? Déjame leerlo. Ahorita. Ya, vamos a ver. Determine el trabajo realizado por la fuerza que varía. Ya, exacto. Ya, exacto. Desde X0 hasta X10. Entonces, me piden el trabajo de F, esta fuerza variable, desde X0, acá está X0, de azul hasta X10. Ya. 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 Entonces, la gráfica, lo voy a pasar de rojo, es esto, de X0 hasta X10. Ahí dice que continúa así. Entonces, voy a hallar área bajo la gráfica. Área bajo la gráfica, desde 0 hasta X10. ¿Y qué figura? Bueno, necesito completar, creo, ¿no? ¿Qué figura creen ustedes que va a originar? Cuando digo área bajo, no se vayan a ir hasta abajo, ¿no? Si no, hasta el eje X nomás, ¿ah? Me dejó entender. Dice, alumnos, alumnos, dibujan hasta abajo. No, hasta el eje X nomás es, hasta ahí nomás. Como dice, área está abajo, quieren ir hasta el suelo. No, hasta ahí nomás, hasta el eje X es. Eso se va a sobreentender. ¿Qué figurita es, estudiantes? Triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo. Así es. ¿Cómo se ha el área de un triángulo en general? Base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Y esa es la respuesta. Bien, ¿podría decirme, algunos de ustedes, cuánto sale? Me toque, ¿cuánto sale del trabajo? Cuarenta. 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 Jules, mayúscula, por favor, ¿ah? Ya está. Listo, ¿ves? Facilita, ¿sí o no? Teniendo claras las cosas. Ahora, es más, el ejemplo que yo he hecho con un trapecio es más complejo que este ejercicio. Porque acá es un triángulo, va a ser por altura sobre 2. Si ustedes las tienen claras, al toque calculan, no tienen más que multiplicar y dividir entre 2, nada más. Nada más. Y así puede aparecer un triángulo, puede aparecer un trapecio. Lapecio. No hay más figuras, pues, porque si aparece otra figura y es cálculo superior y no al nivel preno. Las áreas conocían. Bien. Ya creo que estamos en la 7, vamos acá a la 8. Ya está. Ah, miran acá, bien. Excelente, ¿ah? Listo. Vamos a hacer este. Ya. Qué bacán este grafiquito. Nos va a aclarar mucho de lo que estamos hablando ahorita. Voy a sacar el grafiquito nada más. Ahí está. Dice, ahí está el grafiquito. El trabajo efectuado por, en la fuerza se sobreentiende, desde X0 hasta X10. Ya. Desde X0, el trabajo de F. Desde X0, estoy pasando de azul, hasta 10. Pero, ¿cuál es la gráfica? La gráfica es esto. Esta es una parte de la gráfica. Y esta es la otra parte de la gráfica. Esta de rojo es de 0 hasta 6. Y esta de verde es de 6 hasta 10. Entonces, el área bajo la gráfica, miren, así se entiende acá, mira. Para el rojo sería la figura roja. Un ratito, vamos a poner. Ya. Mira, 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 mira. La figura roja. El área bajo la gráfica sería esta figura roja. Ese es el área. Y la otra parte, el área bajo la gráfica, pero esa sería sobre la gráfica. Pero así se dice, ¿no? Sería esto. ¿Y cuál es la diferencia? Ya. El trabajo de F sería, calculas este A1. Calculas este A1. Calculas este A1. Luego calculas este A2 y lo restas. El trabajo de F sería A1 menos A2. Mientras que esté por encima, digamos, del eje X es positivo y porque esté por debajo es negativo. Y lo restas nada más. No tendría sentido ahí que lo restes, ¿no? Perdón que lo sumes. Ya. ¿Cuánto vale el área A1? A ver, usted mismo, a ver, el área A1. ¿Qué figura es el área A1? ¿Qué figura es el área A1? Rectángulo. Un rectángulo. O sea, base por altura. ¿Y a cuánto te sale? 120. 120, ya. 6 por 20. Muy bien. Así es. El área A2. A ver. También es un rectángulo. Ya. Base por altura. Muy bien. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Menos 80? No. Porque el área A2 solamente va desde acá. Observa. Desde acá nomás va el área A2. Desde acá nomás. Desde acá, donde está pasando verde varias veces. Hasta acá nomás. Nada más. Lo voy a pasar amarillito, si gustas. ¿Ves? Este es el área A2, nada más. ¿Y a cuánto sería? 32 nomás. Porque esto de acá sería 4. Y esto sería 8. 32. ¿Ya? O sea, lo restamos. 120. Menos. 32. Esto me va a salir. 88. Joules. Y mal. Es nada complejo haciendo. Tener claras las cosas. Ah, profe. Entonces, como resumen, puedo decir que si la gráfica está encima del eje X, es positiva. Y si está debajo es negativa. Así es. Y el trabajo sería la resta. Pero si todo está encima, simplemente es la suma. Bien. Continuemos. Continuemos. Estamos afinando uno detalles. Los sumas, Nicole. Los sumas. Así es. Si los dos gráficos están encima, los sumas. Y si están debajo, los dos gráficos también se suman, pero con signo negativo. Porque ambos trabajos son negativos. Dice, calcular el mínimo trabajo realizado por la fuerza F. Bueno, esto está facilísimo, ¿no? ¿Cuánto sale esta? Calcular el mínimo trabajo realizado por la fuerza F. Por la fuerza F. Por la fuerza F. Dice, sabiendo que la fuerza de fricción es 10, y el bloque se movió 10. ¿Sabes? ¿Listo? ¿Cuánto sale? 100. 100. ¿Está bien? ¿100 sale? Esta fuerza F va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Está bien? Va a ser igual a esta fuerza de fricción. No me dan el F, ¿ah? Ya. Va a ser igual a la fuerza de fricción. De fricción cinética. Por una cuestión. Que acá dice mínimo. Y cuando diga mínimo, quiere decir que se mueve a velocidad constante. Este bloque se mueve a V, C, T, velocidad constante. Listo. Listo. Nada más, ¿no? Entonces, multiplico 10 por 10, 100. Bueno, acá no ha salido el gráfico acá, han volado. No sé qué ha pasado con... Vamos a la siguiente. Ya. Miren acá. Este ejercicio, o este modelo de ejercicio. Este modelo. Este modelo 11. Este modelo 11 es clásico en exámenes de admisión. Bueno, normalmente cuando usted dé un examen de admisión, por ejemplo, los que van a dar en la Universidad Nacional de Educación, que va a ser el 28 de febrero, el de San Marcos va a ser todavía el 24 de abril. Entonces, cuatro días de exámenes en San Marcos, uno para el área. Son cuatro áreas, A, B, C, D. O sea, así lo han dividido, ¿no? El 24 da el área A, y así luego dos días el otro área, y así sucesivamente, ¿no? Es lo que hasta ahorita está anunciado por la Oficina de Admisión de San Marcos. De la vía real no hay nada. Normalmente siempre es después de San Marcos. Van a esperar, experimentar cómo sale lo de San Marcos. El que estamos cerquita, es el del examen de admisión de la Cantuta, que bien claro dice, hay un tremendo cartelote acá en el Parque Chosica, virtual. Yo digo que con eso están bien ganados, ganadazos. Entonces, lo que les recomiendo es buscar exámenes de admisión de años anteriores. A la universidad que postulan, a la X universidad que postulan, normalmente uno busca unos pequeños libritos que dicen exámenes de admisión de años anteriores. Cantuta, San Marcos, la UNS, 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 la UN Hay que buscarlo, claro, ahí hay un trabajito. Puede ser por internet, puede ser físicamente, etc. Y se recomienda resolver esos ejercicios. Se recomienda resolver. ¿Pero por qué se recomienda resolver? Porque para... ¿Cómo se desarrollan las preguntas? Se convoca a los docentes de la universidad, según su especialidad, para proponer algunos ejercicios. Pero estos docentes, usted sabe, la burocracia está enquistada. ¿Por qué? Porque es un plus. Ganan económicamente bien a los que proponen ejercicios. Entonces, entre ellos ya, sus patas, entre ellos se llaman. Lógico, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en el grupo de profes, entre nosotros algunos nos conocemos, ¿no? O sea, queremos desarrollar un proyecto, nos pasamos la voz, ¿no? Kevin, Carlos y otros, ¿no? Por ahí, entre ellos se conocen, nos recomendamos igual, ¿no? ¿Sí es, sí o no? Entonces, sus profesores proponen el examen, proponen las preguntas, y estas preguntas simplemente van variando en algo, ¿no? Y al resolver esa pregunta del examen de admisión, nos da un acercamiento a cómo es una probable pregunta que venga un examen de admisión a futuro. Le voy a entender qué es lo que me quiere decir, qué es lo que me quiere preguntar, como que voy a entrar a su cerebro del docente que ha propuesto. Y eso ya cuando voy yo al examen en situ, en el de la fecha, ya lo voy a conocer, el modelo de pregunta, la forma que pregunta, el dibujo que pregunta. Porque acá este dibujo, miren, ¿qué tenemos? Es tosco. Igual que un examen de admisión, los dibujos son toscos. Muy toscos todavía. Porque esto, física, es algo real. ¿En qué, no sé, en qué parte de la física, en real, podría suceder este, que esta bolita, con esta fuerza, se ha llevado por esos puntos suspensivos, como está pasando el puntero rojo, ¿no? No sé dónde, dónde, en un caso podría hacer, ¿no? O sea, no sé, un poco abstracto, ¿no? Esto es un dibujo tosco, ¿no? ¿Sí? Igual, ¿no? Entonces, se recomienda eso, ¿ya? Entonces, ahí de repente les voy a apoyar, voy a buscar de la Universidad Nacional de Educación, en las redes, espero que esté en las redes. Si está en las redes, sí la encuentro. Si no está en las redes. Ahí está, ahí está, ¿ves? Muy bien, Carla, me dice. Profe, ese movimiento es como que es cuando alguien con su bicicleta sube por una montaña, ¿ves? Ahí está, ahí está, ahí está, sí. Esta fuerza representa la fuerza muscular, ¿no? Y esta bolita es toda, ¿no? La persona, el ciclista, la bicicleta, todo, y sube por una montaña, ¿sabes? Pero mira, ¿por qué no dibujan acá una bicicletita, a la persona, ¿no? Y acá un cerrito bien bonito, ¿no? Para que el chico se motígue, ¿no? No, así nomás. Bien, calcular el trabajo que realiza la fuerza F. No vayas a confundir este ejercicio con gráfica bajo la fuerza. Esto no es gráfica bajo la fuerza para nada. Dice, esta F vale 25 al trasladar la masa M de A hasta a lo largo de la trayectoria curvilínea. El trabajo es una magnitud escalar. Esta fuerza F, que vale, a ver cuánto vale, voy a apuntarlo, 25, ya. Ahí. Va a lograr que esta pelotita, 25 nomás, voy a ponerlo, rojita, se mueva por estos puntitos suspensivos, que yo estoy pasando de rojo. Y va a llegar hasta el punto B. Hasta acá. Ya. Pero, la cosa es que vaya de A hasta B. Ya. Al ser el trabajo una magnitud escalar, el trabajo es una magnitud escalar, no va a importar la trayectoria. O sea, esta pelotita pudo haberlo llevado por acá, y luego lo subo. Igual llegué a B. O si gustas, lo llevabas así, como ves. Bueno, acá todavía me he dado una vuelta, y igual llegaba a B. Ambos, o sea, las tres trayectorias que usted ve, que he trazado, desarrollan la misma cantidad de trabajo. Porque es una magnitud escalar. No importa cómo lo lleves, con tal que lo lleves, con tal que lo traslades del punto A al punto B, puede ser en unas formas curvilíneas, o la horizontal, y luego la vertical. Y esa es la que me conviene, pues. La que me conviene. Es esta. Lo voy a trasladar, primero, horizontalmente hasta debajo de B, y luego lo voy a subir verticalmente hasta el punto B. Igual llegué al punto B. Listo. Pero para trasladarlo de esa manera, no como me dicen, sino de esta manera, porque yo quiero calcular, voy a descomponer esta F en dos. Esta F voy a descomponer en dos. Recuerden este ejercicio, porque les aseguro que si preguntan de trabajo, va a venir algo similar. Ah, así es. Ya. Ahí está esa fuerza azul, y esta fuerza verde. A ver, espérate, 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 espérate. Ya. Ah, ahí está. Ahí. Listo. Incluso voy a dibujar un poco más. Ay. ¿Cuánto valen cada una de esas flechitas? Ya, eso lo hago por un costadito. Tenemos un triángulo. Sí, te escucho, te escucho. Sí, dime. Tenemos. ¿Conoces ese triángulo? No sé quién me está hablando. Este triángulo, mira, 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 este triángulo rectángulo notable también. O sea, normalmente hablan de tres triángulos rectángulos notables, ¿no? El 37, 53, 30, 60, y 45, 45. El 37, 53 es el que más se va a usar. Pero también hay un triángulo donde la hipotenusa es 25K. Mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. Donde la medida de sus ángulos internos es 16 y 74. Acuerda, así como hay 37, 53, 30, 60, 45, 45, también hay un triángulo que es de 16, 74. Entonces hay un truquito para que te acuerdes sus lados, mira. 16. Suma. ¿Cuánto sale? Suma de cifras en 16. 32. Suma de cifras, 16. Suma de cifras, 16. ¿7? 7. Entonces a 16 se le pone 7K. A 70. 11K. A 74, 24K. Y a 90, una unidad más, 25K. Listo, ¿ves? Pero ¿cómo activo yo mi memoria? Yo no sé, si me ocurrió. De repente te sirve, después te puedes inventar otro. Entonces, esas memotecnas son válidas, validazas. Validazas. Ojo. A 16, 1 más 6, 7K. El 74 rima con 24K. Espérate, lo he borrado. Pero, 24K, 74 prima con 24K. Y a 90, 25K, que simplemente de 24K sigue 25K. Entonces no vas a tener problemas en grabarte los lados de este triángulo rectángulo notable. También va a aparecer, y acá en adelante ya va a aparecer este también. ¿Estamos? Entonces, si esa teoría lo llevo a mi ejercicio, la pregunta es ¿cuánto vale la flecha azul y cuánto vale la flecha verde? La flecha azul es como 7K. O sea, sería, bueno, en este caso K vale 1, ¿no? Porque la F que me dan en el ejercicio vale 25, nada más. No me dicen 50 ni nada. Normalmente siempre dan múltiplos. Bueno, 25, 25K, K vale 1. Entonces esto vale 7, y la verde valdría 24. Esta fuerza de 7 de color azul hace que la bolita, esta bolita de color rojo, esta bolita de color rojo, lo llevemos hasta esta posición de acá. Y esta flecha 24 de color verde hace que la bolita la traslades en forma vertical hasta la posición B. Por lo tanto, el trabajo de F para llevar a la bolita de A hasta B, lo puedo descomponer. El trabajo de 7, de la fuerza que hace que la bolita la lleve de A hasta C, más el trabajo de la otra fuerza, 24, que hace que la bolita lo lleve de C hasta B. El trabajo de la fuerza de 7 newton sería 7 por su distancia, que vale 4, como usted observa, más el trabajo de la fuerza 24, es 24 por su distancia, que es 3. 7 por 4, 28, más, ¿esto cuánto sale? 72. Esto me sale, le doy 100 y 1. Así es, entonces así se resuelve. ¿Bien? Así se resuelve, ¿no? Porque no se puede resolver fuerza, esta fuerza 25, por este desplazamiento. Es curvo. ¿Cómo voy a calcular la longitud de la trayectoria ahí? Es un poco complejo. Entonces lo que se hace es descomponer la fuerza, porque al final, al ser el trabajo escalar, puedes llevarlo desde la posición A hasta la posición B, primero de A a C, y luego de C a B. Entonces, y este problemita siempre tiene la opción de aparecer en exámenes de admisión. Voy a checarlo para que lo tomes pantalla. Ahí está. ¿Sale bien? Eso sí, por favor. Ahí sí. Ese triángulo también apúntalo por un costado. y ya lo vas a tener presente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, listo? ¿Listo? Sí, profesor. Mira. Uy, cha, ¿qué? ¿Han tirado la togaya ya para física, creo? ¿Listo, profesor? Mira. Normalmente entran, ¿cuánto? ¿Cuarenta y dos, creo? ¿Treinta y tres? ¿Como once? Ah, ya han renunciado a la física, ¿no? Bueno, mis felicitaciones a los que siguen, a los sobrevivientes, ¿ah? Rubén, Adela. Alambre, profe, Alambre. Alexa, Ana. Otra, Ana. Brian, Carlos, Cristian. Cristina, Daniel, Diana, Digna, Fabricio, Jacob, Yasmin, José, Juan David, Carla, Lisset, María, Mayra, Milagros, Nancy, Nicolo, Mar, Pedro, Samuel, Sebastián, Tania, Toanamá, Jennifer y Sandy. Muy bien. Bueno, de repente están al costado algunos, ya no hay problema. Sí, la física requiere ese esfuerzo, pues. La física es como leer el libro, requiere un esfuerzo. No quieres esfuerzo, prende el Netflix, pues. Te sientas y ahí mira. Pero leer un libro es como aprender física, requiere su esfuerzo. Bien, vamos a este ejercicio que hablan del trabajo resultante. No hemos visto hasta ahora en algún ejercicio con trabajo resultante. Salvo si diga que este bloque se mueve a rapidez constante. Entonces, ¿cuánto es su trabajo resultante o neto? Al ojo, cero. Y acá hay cero, ¿ah? Acá estoy viendo a simple inspección, cero. A ver, vente, lo voy a leer y dice velocidad constante. ¿Dice velocidad constante? Sí dice velocidad constante y alto que marca cero. Pero allá el trabajo resultante o neto o total, a velocidad constante, cero. Ya no hay que resolver nada. Creo que no dice. No, no dice. Calcular el trabajo resultante realizado sobre el bloque de 10 kilogramos en un recorrido de 5 metros. F1 vale 50. F2 vale 30 si se desprecia todo tipo de rozamiento. Acá ya no sale. Ya no sale cero. Ya tienes experiencia. Porque vas a... A descomponer este F. Voy a ponerlo un poquito más pequeñito. Ahí está. Listo. Ya, vamos a ver. Calcule el trabajo resultante. Neto o total. Esos son sus tres nombrecitos. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya. Calculamos el trabajo neto o total. Igualito es. Me doblé. ¿Ya? Listo. F1. Ah, ya. Primero el desplazamiento dice que es... El desplazamiento dice que es de bloque de 5 metros. Ya está. Profe, ¿por qué no es para la izquierda? A ver. ¿Quién me dice? ¿Por qué no lo dibujé así? A ver. Ah, Profe, ¿por qué no lo dibujó así? Para la izquierda. ¿Cómo usted sabe? Porque... ¿Cómo usted sabe que se mueve para la derecha? Dice. Profe, ¿que siempre se mueve para la derecha? No. En física no. Ah, sí. ¿Por qué no dibujé para la izquierda? ¿Ah? ¿Por qué lo dibujó algo? A ver. ¿Quién te aclara eso? Ya, vamos a seguir leyendo. F1 vale 50. F2 vale 30. Ya está. A ver. A ver, voy a leer. Voy a leer los chaps. No hay rozamiento. El peso es mayor. Nada tiene que ver el peso acá. ¿El peso mayor es el que jala al objeto? No entiendo. ¿El peso es la fuerza de gravedad? No, no, no. Estamos ahí, por favor, si podrías ajustar el nombre de esa fuerza. Ya. Claro, acá hay más fuerza, no tenés. 50 y acá hay 30, ¿no? Por más que yo descomponga, hoy te vamos a descomponer, te vas a hacer cuenta de algo. Pero acá hay más fuerza. En realidad esta fuerza se va a descomponer en dos. Una horizontal y otra vertical. Y esta horizontal va a ser mayor que la de 30. Y como no hay fricción, porque ahí me dice, no hay fricción. La fricción puede jugar en contra de eso, ¿no? Pero como no hay, entonces, y va a haber más cantidad de fuerza a la derecha, entonces el deslizamiento del bloque es a la derecha. Vamos a ponerlo así también. Ahí estoy haciendo un pequeño análisis, nada más. ¿Está Francesca en aula? A ver. Me están preguntando si está Francesca en aula por WhatsApp. Bueno, le diré que no está. Listo. Ya, a ver, vamos a ver. Acá el desplazamiento, según el enunciado, dice 5 metros. Ya está. También el dato me da en la masa, que para nada va a intervenir. Pero yo voy a hacer una pregunta adicional. Listo. Entonces me piden el trabajo neto, ¿ya? A ver, vamos a ver, a descomponer ese F1, que vale 50 en dos fuerzas. Esta horizontal. Esta de acá. Y esta vertical. A ver, ¿cuánto valen cada uno? Facilazo, ¿ah? Facilísimo, ¿ah? Facilazo. Ya me están diciendo hasta la clave. Está bien, está bien. Ah, eso es válido. ¿Cuánto valen estas flechitas? ¿Cuánto vale esta flechita de acá? Tú me dirás que no te acuerdas, ¿ah? Esta flechita de acá. Y esta de acá. Si es 50 y el ángulo es 37 o 53, ¿cuánto salen los catetos? Los catetos, ¿cuánto salen? Ah, sí, es 30 y 40. Pero ¿cuánto va acá? ¿Y cuánto va acá? Acá primero, acá. Acá, donde está vibrando el puntero. 40. 40. Ah, sí, es muy bien. Al toque nomás. Si es 50, 30. Vean, no me pregunten, profe, ¿por qué sale 30 y 40? Ya mejor ni lo sepas ya. 30 y 40 nomás. A 37 se le pone 30. Y a 53, 40. Acá 37. Acá, acá. Esto lo voy a borrar. Este se le pone 37. 30. Este vertical es 30. Ahí va, ve. Acá, ve. Ya. ¿Ves? Y acá arriba estaría, acá arriba estaría 53, ¿sí o no? Eso tienes que dejarlo entender. Entonces acá está el que se le pone 53, 40. Por eso está 40, pues. ¿Por qué sale 30 y 40? Ya, ni preguntes. Ya, ya. 30 y 40 nomás el toque, ya. Entonces, observa usted que acá hay 40 que es mayor que este 30, porque ambos son horizontales, entonces el movimiento es a la derecha. Entonces, el trabajo neto sería la suma de trabajo de todas las fuerzas. Bueno, de todas las que desarrollan trabajo, nada más. Esta desarrolla trabajo, entonces sería el trabajo de 40. Esta también desarrolla trabajo. Profesor, ¿y por qué desarrollan esas dos nada más trabajo? Porque el 30 no. Ah, voy a confundir 30. Hay dos 30. Espérate, espérate, espérate. Voy a ponerle 30 rojo, ¿ya? Y grueso. Ya. Esta fuerza de 30 rojo desarrolla trabajo, más esta fuerza de 30 de color azul no desarrolla trabajo. Esta fuerza de 30 de color azul, ya, que está por acá arriba. ¿Por qué no desarrolla trabajo? A ver, alguien me dice, esta 30 de color azul, ¿por qué no desarrolla trabajo? Porque no es paralelo. Porque no es paralelo al desplazamiento. Ah, sí es. De arranque. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Voy a ponerle con N mayúscula. Ya. Calculamos esta entonces. 40 por su desplazamiento 5. Y esto de acá se calcula 30 por su desplazamiento también 5, pero negativo. ¿Ven? Porque está en contra. F2 está en contra, como usted observa, el deslizamiento. 200 menos. 150 te saldría 50 joules el trabajo. Ahí sí tiene trabajo, nieto. Una consulta. Una pregunta. ¿Qué es un preguntón en realidad? He visto que poco lo responde. Ya. ¿Cuánto vale la normal? ¿Me escribes? Escríbame ya. Privado, por favor. No me hablen. Quiero, quiero leer. A ver qué tal los razonos. Con eso ya nos vamos a ir. Escríbeme. No me hables. Escríbeme al privado. ¿Cuánto vale la normal? Voy a dar unos minutitos. No me hables. 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 Gracias. Gracias. A ver, a ver, a ver, vamos a de nuevo compartir nuestra pantallita y estaba preguntando de este ejercicio, de este en particular, ¿cuánto vale? Vamos a leer las cinco respuestas de 30 estudiantes. Uy, ya tiraron la toalla. Ya, a ver. A ver, sale, a ver, no, no, ninguno ha respondido, no, 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 ninguno ha respondido, ninguno, 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 algo se les está pasando, lean todo el ejercicio, lean todo el ejercicio, lean, lo analicen, lo graficen sus fuerzas, ya, listo, miren. No, pero eso es de este, de eso. Mira, mira. ¿Qué fuerzas faltan dibujar, Sol Bloque? Por favor, apaga tu audio, por favor. Aparte de las que ya tenemos, ¿qué fuerzas faltan dibujar? Vamos a dibujar, ¿qué fuerzas? ¿Qué fuerzas faltan dibujar? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Ya, muy bien, hasta ahí estamos claros, la gravedad y la normal, ya, muy bien. Ya con eso está la respuesta, pues. Si sabes muy bien que falta dibujar esta fuerza, que es la fuerza de gravedad, y esta fuerza, que es la fuerza normal, ya está la respuesta. ¿Por qué estás fallando ahí? Ahora, que la hagas dibujado chueco, es otra cosa, diferente. No, no sale 100, no sale 100, no sale 40, no sale 30, así es. ¿Y a cuánto vale la fuerza de gravedad? Acá está la masa, mira, ve, 10. Entonces, la fuerza de gravedad, bueno, asumimos que la gravedad es 10, ¿no? 100, ya. Ahora, ¿puedes contestar cuánto vale la normal? ¿Puedes hablar ahora sí? A ver, voy a... 70. 70, así es, 70, muy bien. La fuerza de gravedad, digo, la normal, esta normal, vale 70 newtons. ¿Listo, estudiantes? ¿La vieron, no? ¿La vieron? Porque sale 70, ¿cierto? No la vi, profesor. Mira las fuerzas verticales, nada más. Solo las fuerzas verticales. Solo las fuerzas verticales, nada más. Solo observa las fuerzas verticales. Ya, a ver, vamos a ver. Tenemos esta fuerza N vertical hacia arriba, esta 30 vertical hacia arriba, y esta 100 vertical hacia abajo. O sea, N más 30 es igual a 100. Por lo tanto, N vale 70. Ajá. Ah, ahí está. Así es. ¿Sí? ¿Se vio? ¿Ven? Como en el eje vertical hay equilibrio, en el eje vertical hay equilibrio, porque recuerden que este bloque se está moviendo horizontalmente. Entonces, en el eje vertical hay equilibrio, entonces las fuerzas que van hacia arriba, N más este 30, va a ser igual a 100. Este N más este 30, ambos están mirando hacia arriba, que va a ser igual a este C que está mirando hacia abajo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias. Gracias. Gracias.